¡Hey! ¿Qué tal, viciados y viciadas? Aquí estamos otro día más en este maravilloso y viciante de Sake San Fridgett. Tengo otra sorpresa que daros. Hemos conseguido aquí aguantar top 1. Somos los primeros en llegar al nivel 50. Ya tenemos la opción de coger épicos en tienda. Entonces significa que mañana lo más seguro que haga un vídeo especial haciéndolo refresca en la tienda y buscando full epics. Lo que intentaré subir un poquito más para que los épicos sean mejores. Y para eso nos tiene que salir la llave. La llave de la quinta mazmorra. Como veis solo nos quedan 10 minutos. No creo que me salga. A veces sale en la última misión. No sé. La verdad es que si tengo la misma suerte que con épicos no me va a salir. Sería una putada porque me retrasaría. Si me sale pego un golpe encima de la mesa impresionante. Y si no pues ya me saldrá mañana por la noche que vamos a hacer. Aquí estamos en la mazmorra. Nos tiene que salir la quinta llave. Que es la del nivel 50. Sale en las misiones. Y nada chicos. Pues vamos a ver si nos sale aquí en directo. Si me alegro un poco. A ver que contaros. Cuando quedan 10 minutos. El truco está en que tenéis que dejar. Por ejemplo aquí yo no haría ninguna misión de 10 minutos si hay una. Mira aquí tenemos nuestro primer espejo. A ver os explico. Si hay una misión de 10 minutos yo no la haría. Porque la última misión de las 3 sedes. Cuando tú ya has hecho las 10 bebidas. La última misión de todas. Que suele ser la de 2 y medio. Esa te da muchísima experiencia para el tiempo que tiene. Ahora me explicaré. Siempre vamos a lo máximo de experiencia. Esta te da 14. Esta como veis te da 22. Y esta pues no. Esta no vale. Y encima tenemos que coger el espejo. Este espejo. Sirve para. Cuando estás haciendo guardián. Poder atacar en arena. Y hacer mazmorras a la vez. Si tú te pones guardián. No te deja hacer ninguna opción. Cuando te llenas el espejo. Ya sí. Es muy importante. Es bastante importante. Me parece que eran 13 piezas. Si no me engaño. No me acuerdo muy bien. Y te vas llenando. Te vas llenando la foto. De tu personaje. De cristalitos. Ahora veis como lo ponemos. Vamos a hacer esta misión. Y darme suerte para que me dé la llave. En la suerte. Por favor que me dé la llave. Vamos a hacer esta. Como veis. Para coger el espejo. Te vas aquí a la mochila. Y lo usas. ¿Vale? ¿Veis que sale ahí un trocito de cristal? Pues una vez lo tengas completo. Ya podréis hacer guardián. Y hacer mazmorras. Y arena a la vez. Vamos a ver si habéis suerte. No va a salir. No va a salir. Estaba claro. No sale. ¡Oh! Me ha matado tío. Me ha matado. Podría haber pegado el golpe. Bueno. No pasa nada. Mañana. Que salga mañana ya está. No. No importa. Ya veremos qué pasa. Bueno. Como veis. La de antes de 2.5. Era de 3.000. Mirad ahora. 2.5. 13.800. ¿Veis? Esta ya es más igualado. 5.000. Me suele dar entre 5.000. 6.000. 7.000. A este nivel 50. Me suele dar de experiencia. A 2.5. 7.000. Y mirad esta. En 2.5. Tenemos lo mismo que en 7.5. Eso es un truco bastante importante. Que no sale siempre. No sale todos los días. Pero cuando sale es muy muy importante. Pues nada. La verdad es que me ha matado que no me salga llave. No hay opción. ¡Ah! Pero bueno. Estaba claro. No sé qué pasa. No estoy teniendo mucha suerte. Mirad. Tengo un épico solo. Solo tengo un épico. Y se me está quedando retrasado. Porque lo tenía que cambiar ya y todo. Pero nada. Aquí estamos aguantando el tirón. De esta vez tenemos que subir un poco más la destreza. Hace falta un poquito más de destreza. Tenemos demasiado igualado. Hay que despuntar un poco siempre de tu atributo principal. Y nada chicos. Pues deciros que mañana va a ser un día bastante bueno. Porque lo más seguro que haga la set. Aprovecharé. Ya que no me ha salido la llave. Haré la set. Imagino. Me saldrá la llave. Subiré a nivel 52. Espero. 53. A lo mejor. Y ya haré épico. Y me plantaré. Ya con épicos. Ahí pegaré un golpe. Subiré bastante. Veremos qué pasa. Pues nada chicos. Una lástima que no haya salido la llave. Me hubiera alegrado bastante. Pero bueno. Ya saldrá. Que este juego es de paciencia. Y de darle caña. Siempre. Y ya está. Vale. Un placer. Y hasta el siguiente vídeo. Chicuelas.